Pese a que pequeños sectores de la población siguen mostrando cierto escepticismo respecto al cambio climático, la realidad es que desde finales del siglo XIX la Tierra se ha ido calentando de forma gradual. Las emisiones del dióxido de carbono son el principal causante detrás del deterioro de la capa de ozono, pues desde la era preindustrial estas han aumentado de forma significativa, alcanzando un máximo histórico en 2019. El cese durante meses de la actividad industrial debido a la pandemia ayudó a disminuir el volumen de CO2 enviado a la atmósfera un año después, pero esto no duró demasiado tiempo. De acuerdo a diversos estudios, México es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático, debido buena parte a sus características geográficas, pero también porque es uno de los 15 mayores emisores de gases por efecto invernadero, ya que Petróleos Mexicanos se sitúa entre las 10 empresas más contaminantes del mundo. México emite el 1.4% de los gases por efecto invernadero a nivel mundial y por su parte Oaxaca aporta menos del 3% de las emisiones nacionales. La energía es la principal fuente emisora de gases por efecto invernadero en el estado, siendo el transporte y la refinería de Salina Cruz dentro de esta categoría los que más contaminan. Para mitigar el cambio climático, México cuenta con un marco normativo, siendo en 2012 el primer país en desarrollo a encontrar con una ley general de cambio climático. Y el 17 de marzo de 2023, el gobernador Salomón Jara Cruz realizó la instalación de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático en Oaxaca, con la finalidad de emprender acciones que hagan frente a este problema. Con imágenes de Daniel Santos, informo para Meganoticias, Sujel Cabrera.